Hola, soy el ingeniero Pedro Chávez Alarondo, presidente del comunicado de Sita. Ingeniero, ¿qué siente el día de hoy al inaugurar estas oficinas y el nombramiento que tuvo este día? Mira, la verdad se siente grato de ver la respuesta de la gente, de ver el compromiso de la gente. Como lo dije, el significado es el compromiso de la gente para trabajar en bien del partido. Realmente la respuesta es muy buena. Entregamos 38 reconocimientos el día de hoy, o no 38 reconocimientos sin 38 nombramientos, quedaron pedidos alrededor de 8. El comité municipal, las carteras del comité municipal son 11, pero los estatutos facultan al presidente partido a poder ampliar el número de carteras. Y nosotros tenemos 45 carteras establecidas dentro del comité, que es una estructura bastante interesante. Ingeniero, ¿cómo ve en estas nuevas elecciones del 2021, cómo ve usted el posicional PRI? ¿Verá que sí hay oportunidad de ganar o Morena ya las tiene de ganar? No sé dónde tenga Morena la oportunidad de ganar, definitivamente no hay presencia, no hay trabajo. Y veo que en el PIB tiene oportunidad de salir adelante, que hay un trabajo de manera constante en el comité municipal, hay una estructura dentro del partido. Estoy plenamente seguro que si algún partido tiene estructura en el municipio de país, no puede ser prudida. Aquí hay una estructura porque hay un trabajo, porque hay una cercanía con la gente. Y la verdad es que yo no veo la forma como que Morena pudiera ganar. La gente ya está cansada del PAN, del PRI. ¿Qué hay de ustedes? ¿Qué les van a ofrecer a las personas? A ver, lo que nos ofrecemos es trabajo. Yo estoy seguro que las próximas elecciones no van a ser de partidos, van a ser de personas. Y cuando una persona le dé confianza a la gente, por esa persona van a votar. Vemos lo que pasó en la elección anterior. El PAN votó solamente el 32% de la gente, de los electores, de tal forma que fue una votación demasiado baja. ¿Por qué? Porque los candidatos no les daban confianza, no los alejó para votar. Y en estas próximas elecciones, yo veo una gran oportunidad para nuestro partido de poder ganar. Simple y sencillamente el PAN sacó 17, Morena 15 y el PRI 13. No es una diferencia como para no pensar en que podemos remontar esos números y podemos ganar. En el PRI hay buenas expectativas. Hoy hubo gente de Santana, hubo gente de la cabecera municipal y de diferentes comunidades rurales. No vinieron gentes que son buenos operadores, que nos ayudan, porque fue el mismo problema del temor a la pandemia. Por eso, entonces, creo que incluso hubo más gente de la que creíamos. Eran 38 que recibieron reconocimientos, más las personas que estábamos al frente, éramos más de 40 gentes. Entonces, si te fijaste, lo hicimos con responsabilidad, con respeto a ese problema. Y entonces, yo digo, si algún partido tiene una estructura que pueda ser competitiva y que pueda dar buenos resultados, es en este momento el PRI 13. Ingeniero, ¿algo que les quería comentar a todos los pencameses? Bueno, pues que estamos trabajando en el partido, que nos dedicamos a trabajar no solamente declarando cosas, sino haciendo gestiones. Ustedes escucharon que aquí se hizo mención de las gestiones que estamos haciendo, que estamos trabajando con la gente. Y eso definitivamente da resultados. No lo hacemos tanto por un resultado político, lo hacemos por problemas que podemos atender y podemos resolver en beneficio de la gente. Estamos como siempre, no hay un cargo público ni un servidor, estamos siempre para apoyar y para buscar resolver la problemática de la gente del municipio de Peña. ¿Aquí en las oficinas van a estar atendiendo a la gente? Aquí vamos a estar atendiendo a la gente, vamos a buscar no atender mucha gente, al mismo tiempo vamos a buscar estar atendiendo y a persona por persona, darles un espacio para no tener punta a la gente y no poder provocar en algún momento algún problema de esta naturaleza. Perfecto, gracias ingeniero. Gracias a ustedes.